Bueno, nosotros venimos ya hace un año trabajando en la renovación del convenio PAMI. Ahí existe, para que usted me entienda y la gente también pueda tratar de hacerlo lo más claro posible. Existe un convenio firmado entre el PAMI y la industria farmacéutica. La industria farmacéutica como garante de ese convenio. Entonces, ellos firman un convenio y la prestación al paciente la viene a la farmacia. Entonces, el PAMI le paga a la industria y la industria nos paga a nosotros. Bueno, nosotros, además de los retrasos que ya vienen, que usted sabe que este problema del PAMI con la seguridad social ya viene de muchos años. Además de eso, nosotros queríamos, hemos venido trabajando en realidad, tanto con el PAMI como con la industria, en un nuevo convenio. Hace un año que venimos trabajando y la verdad que habíamos avanzado bastante con ambas partes. Y por qué queríamos modificar ese convenio. Queríamos modificar ese convenio porque nosotros conocemos cómo es la realidad y el consumo del paciente en la farmacia. En función de que fuera más eficiente para el PAMI también, para que disminuya los gastos. Y también que fuera un convenio que fuera más sustentable para la farmacia. Porque, ¿cuál es el problema? El paciente se lleva el medicamento al 100% en la farmacia, pero la farmacia ese medicamento que el paciente se llevó lo paga a los 15 días y lo termina cobrando a los 90, 120 días. Las farmacias tienen un crédito, o sea, la droguería le otorga a la farmacia un crédito. Entonces, si el PAMI no va pagando, la farmacia se va atrasando en el pago de la droguería, se le cubre el crédito y se le cortó el crédito. ¿Cuál es la deuda? Bueno, la semana pasada, cuando nosotros tomamos la decisión del corte, 2.000 millones de pesos. Usted sabe que, bueno, yo estoy en la Confederación y era impresionante los llamados de las farmacias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy grande, que les habían cortado las cuentas de las droguerías. O sea, esas farmacias quedaban sin medicamentos para dispensar, para vender, farmacias que tienen que afrontar impuestos, servicios, sueldos, cargas sociales, aguinaldo. Entonces, la farmacia llegó a una situación desesperante. Y en ese sentido, creo que el resultado del corte, que usted vio que fue unánime en todo el país, pero la primera vez hay un corte con tan alto acatamiento como el de ahora, ¿no? Y creo que es por la situación que estaba la farmacia. ¿Actualmente se ha pasado a un cuarto intermedio? A un cuarto intermedio, exactamente. El día 23 de diciembre, bueno, porque aparte, nosotros, como le decía, veníamos trabajando en la modificación. Habíamos avanzado y quedó todo en cero la modificación del convenio. Y encima se atrasaron con la deuda, o sea que llegamos a una situación desastrosa. El día 23 nos convocó el director del PAMI, el doctor Regazzoni, y nos dijo, bueno, nos pidió que cediéramos la medida, que ellos de los 2.000 millones nos iban a pagar algo para oxigenar a las farmacias, porque como el sistema, ellos el PAMI le paga a la industria, la industria nos hace crédito en las droguerías a cada farmacia. Entonces la farmacia inmediatamente se oxigena y le vuelven a abrir la cuenta en la droguería. Entonces, ese mismo día se acreditó aproximadamente un 40% de la deuda, algo así de 900 millones más o menos, con lo cual se oxigenó a la farmacia. Y nosotros subimos el compromiso porque somos responsables, porque nosotros sentimos una soledad por el paciente nuestro que es del PAMI, ¿no? Entonces, bueno, hemos pasado a un cuarto intermedio, con una prórroga del convenio hasta el 31 de enero, y en este lapso vamos a seguir negociando. ¿Qué se le dice al afiliado de un día? Bueno, que está restablecido el servicio, que va a tener que entender que hay farmacias que están muy asfixiadas financieramente, que no podrán tener todos los medicamentos que necesitan. Pero bueno, eso la farmacia siempre lo ha ido solucionando, lo ha ido acordando con el paciente, ¿no? Pero hoy por hoy está normalizado, pero nosotros estamos en estado de alerta. Porque si no, nos va a pasar que entre 15 días vamos a volver a estar en la misma situación que siempre, ¿no?